Yo para presentar a cada una de las agrupaciones preparo una presentación, busco data, los nombres de los integrantes pero en este caso, la propia agrupación armó una especie de... de carta que me pareció tan buena y tan simpática que la voy a utilizar textual para presentarlos Dice, la siguiente obra del presente recital es un proyecto humano que concibe a la música como una rama del arte que si bien en principio aboga por entretener y en ocasiones puede implicar alguna que otra función social debe por sobre todo ser dinámica, dialéctica un camino de ida en espiral no tiene que agotarse y mucho menos ser impermeable a las otras manifestaciones artísticas Hasta ahí vamos bien, ¿no? Se viene el final, así que atención Sin más preámbulos, será el turno de la vanguardia del jazz rolinga pionero y precursor Y atención con esto Y atención con esto, porque ellos aclaran y a quien apele lo contrario por razones de ortodoxia que recuerde que tampoco estamos en el lago Señoras y señores, los presentamos a ellos Se llama Willy Tertullian ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Leandro Pascual haciendo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que no 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 ¡Buenas gracias! Bueno, muchísimas gracias por prestarnos atención y vamos con el último tema, si no le sacamos más tiempo a la próxima banda. Próximamente va a haber un nuevo show y van a salir materiales a las redes, así que estén atentos. ¡Buenas gracias! Se lo marca, se lo marca, hoy se hizo Pedro Lapisera en el Teatro Independencia. ¡Buenas gracias! 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 Así que esperemos que este año los artistas y las artistas y las artistas podamos trabajar en convicciones dignas. Así que muchísimas gracias, somos Willy Tartullian. Fuerte el aplauso para Willy Tartullian. Esta agrupación que les cuento a todos ustedes, como el resto de las agrupaciones de la provincia de Mendoza fueron seleccionadas... ...se hizo hace casi dos meses una convocatoria abierta y se presentaron diferentes propuestas relacionadas con el jazz y de allí se invirtieron justamente las propuestas de bocinas que se presentan junto al show 2020 del jazz en el campo. Realmente impresionante, otra manera de contar y hacer el jazz. Yo voy a dejar que los técnicos salven el escenario y en un gran rato nada más, un pasillo y presentamos a la siguiente agrupación. No se vayan. No se vayan.